Pues empecé mi carrera empezó con Andrés Graniel y antes de él apoyé a otros candidatos pero la verdad este apoye más en fondo al químico Andrés Graniel Melo. Pues la verdad muchos logros tuve aquí en mi comunidad con él una ocasión una niña que no era de aquí, era de Chiapas. Esa niña la ayudé porque su tía vive aquí en mi ranchería y me pidió el apoyo. La niña tenía siete años y tenía leucemia la niña y la verdad pues sus papás no tenían, esa vez no tenían ellos recursos para trasladar a la niña y sacarla del hospital ni para su caja tenían. Y yo ese día le mandé un mensajito a Andrés Graniel y él me apoyó muchísimo y la trasladaron a la niña y no le cobraron nada y la verdad la familia quedó muy agradecida con Andrés Graniel porque nos ayudó bastante, nos ayudó ese día. Muchos otros logros pues apoyó mucho a mi comunidad con arena, a los jóvenes les entregaba computadoras, apoyos de todo lo que las ayudaron mis gestiones y la verdad nunca hubo un no con el señor este de Graniel, con el químico no hubo ninguno. Siempre me apoyó y siempre me ayudó mis gestiones y me dio, ahora sí me ayudó bastante a mi comunidad. Con este gobierno que tenemos la verdad nunca nos apoyó, se nos cerraron las puertas cuando este señor ganó este, el gobernador ahorita que tenemos. Arturo Núñez no nos ayudó para nada, no nos ayudó para hacer gestiones ni nada, como que nos cerraron las puertas. Yo les digo a la gente que votemos por Andanagusto, vamos con Morena, que tenemos la mejor opción es Morena ahorita y confiamos que nos van a cumplir ahorita, que ahora sí nos van a ayudar todos los apoyos que vayan a bajar, nos van a bajar a las comunidades y yo la verdad les recomiendo con Morena, vamos con Morena.